y dio detalles de cómo ocurrieron estos hechos esta mañana. La idea de que entonces fue a buscar, mandó a su gente de abajo, cargaban en total 12 pistolas, la gente que andaba con él, escuadra 9 milímetros y 3.80, tiraron una granada ahí frente a una tienda que se llama La Jalapaneja, mataron a tres personas que andaban cuidando al capital Lima, mataron a dos visitas y también detonaron al capital Lima, le pegaron dos balazos en la cabeza, ¿qué es lo que nosotros como población pedimos? Nosotros solamente queremos que la Guardia o Policía Nacional Civil arme un operativo y que lo saque de aquí al penal, nosotros como población no estamos en paz, nosotros cuidamos a la visita, porque es lo más salado que hay para nosotros, necesitamos esa colaboración, y nuevamente les reitero, mi vida está condenada a muerte porque este amigo me va a matar a matar, pero como para prevalecer la paz en estos lugares es necesario hablar, yo les informo, aproximadamente hay una cantidad de 9 muertos allá adentro, ¿por qué? Fue gente que mató en Malvin Montiel, alias de Taqueros, con sus 12 seguridades, todos están armados señores, nosotros necesitamos que ustedes procedan, la población está dentro del edificio, hay visita, la población lo que está viendo es resguardando a la visita, ahí hay un periodista parece que vino a hacerle un reportaje también al capital Lima, que está sin ceso señores, ustedes lo pueden entrar a ver, están, tienen balazos en la cabeza, a la cabeza para que les diera los tiros de gracia, pero lo que necesitamos es que proceda, por favor, hay heridos, hay heridos, hay heridos y hay muertos, y la gente está ensañada con la gente, ¿por qué es el problema? porque el capital Lima prohibió que aquí se viniera a piedra, y como el que vende piedra acá, es el famoso taquero.